... Cuando accedimos a la Diputación Foral de Guipúzcoa, nos pusimos el objetivo de fortalecer nuestro territorio. De dar a Guipúzcoa el impulso que necesitaba tras cuatro años de parálisis y de bloqueo. Y en ello nos estamos esforzando. Todos los días. Estamos fortaleciendo a Guipúzcoa en sus señas más características. La solidaridad, la igualdad, la competitividad y la honradez. Estamos convencidos de que Guipúzcoa debe profundizar en esas bases para construir su futuro. La estructura socioeconómica del territorio ha resistido a las graves consecuencias de ocho años de crisis. Dura crisis. Y el mantenimiento de dicha estructura será la garantía futura de nuestra calidad de vida. Guipúzcoa es la historia de una superación. Pero tenemos mucho que aprender todavía. Y para ello debemos tomar como referencia los países más avanzados del norte de Europa.